El señor ministro administrativo, presidente del PRM, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido del gobierno, usted sabe que hace unos días la Junta Central Electoral se pronunció y hoy había un encuentro a las 10 de la mañana con los diferentes partidos, justamente porque está la situación de que sabemos que todos están en campaña y que el partido del gobierno ha hecho actividades, aunque son en espacios cerrados, sí se han dicho que son actividades ellos mismos de reelección, pero como que los mismos PRMistas lo están negando que ellos no están en reelección, pero ¿cómo se llama el mismo acto que se viene realizando? Y Carolina mencionaba, la alcaldesa de la capital, la secretaria general del PRM, la más y a cuatro más, cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro más. ¿Y qué fue su campaña? ¿Y el acto de qué era? Y Polito dice que la reelección se monta después de que usted se juramenta. Y Polito dijo ayer que él le aconsejaba a Luis que ya, que presentara su proyecto de reelección. Pero que todavía no hay mucho problema. Pues como que hay mucha contradicción. Hay contradicción porque el presidente del PRM, que es Ignacio Paliza, cortoplateño, dice, nosotros no estamos en campaña. ¿Y entonces lo que se hizo? ¿Para qué se están realizando esas actividades? En diferentes pueblos, donde van muchos funcionarios, PRMistas, ahí de todos lados, diferentes ciudades que se reúnen. El presidente del PRM negó que esa organización política esté haciendo campaña, como ha acusado a la oposición, tras un mitin celebrado en Santiago, un movimiento que solicitó la reelección del presidente Luis Abinader. Nosotros no estamos en campaña porque somos respetuosos de la ley. Aseguró el también ministro administrativo de la presidencia que se distanció del acto de Santiago, el movimiento más cambio con la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, la secretaria, a la cabeza, no es necesariamente institucional, dijo Paliza. Un movimiento que no es necesario institucional, hizo un acto en que se hizo el acto en Santiago, pero repito, nosotros no estamos, contestes, con la idea de que se apresuren los procesos electorales. Pero el presidente lo ha dicho en varias ocasiones que hay que ponerse a trabajar, que todavía no es tiempo de eso. Pero que hay la secretaria del partido, la hija de Hipólito Mejía. Yo decía esta mañana, que cómo es posible, por ejemplo, porque usted tiene derecho a aspirar, yo tengo derecho, cualquiera tiene derecho a aspirar en lo que estén inscritos en el partido. ¿Cómo vamos a poder iniciar o tener derecho a aspirar a una candidatura presidencial? Si ya tenemos la campaña en contra, que yo me imagino que ella debe de ser neutral. Ella debe de ser neutral porque es la secretaria general del partido. Entonces usted debe de ser neutral. O usted renuncia de ese cargo y se dedica a hacer su campaña, que tiene todo el derecho a estar con el presidente, o usted deja eso. Porque, por ejemplo, ¿qué dirá Guido, qué dirá Ramón Aburquerque ahora, con eso de ella promoviendo al presidente? Ah, pero entonces yo no puedo ir a candidato, yo no puedo estar en lanzar mi candidatura si ya tengo, como dicen, el ampaya en contra, si ya la secretaria general de mi partido está con el presidente. Pues entonces usted lo que debe de hacer es tomarse una licencia o renunciar a ese cargo. Porque así no. Entonces, ¿tú la crees a Paliza? De que realmente eso es un acto que salió de Carolina. No, porque ellos también hacían eso también. Pero se ha hecho en diferentes pueblos del país. Porque es que vienen a hacer lo mismo. Criticaban al PLD también y esto vienen a hacer lo mismo. Y supuestamente no era el cambio. Lo que pasa es que cuando se llega allá arriba... Me da risa con lo falso que son los políticos, cuando Paliza dice que son respetuosos de la ley. Entonces, eso me ocasiona risa, porque realmente son unos hipócritas. No, lo mismo, mucho más de lo mismo. Son unos hipócritas. Es mucho más de lo mismo. Sabemos que no solamente el PRM, los diferentes partidos inmediatamente toman posesión cuando son electos y son juramentados, inician de una vez el proceso de reelección. Es decir, lo deeper lo que nosotros mismos hemos fijado. Gracias.